Este es mi corazón, este es mi corazón Corazóncito, ay corazón, ay te rito mi corazón Hasta cuando suspirarás, recordándonos los pasos Corazóncito, ay corazón, este es mi corazón Hasta cuando suspirarás, recordándonos los pasos Corazóncito, ay corazón, este es mi corazón Hasta cuando suspirarás, recordándonos los pasos Corazóncito, ay corazón, este es mi corazón Hasta cuando suspirarás, recordándonos los pasos Medo ch relación, recordándonos los pasos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!